¿Cuándo le vamos a la aceleración? ¿A ese otro lado? ¿Verdad o azul? ¿Verdad o azul? ¿Verdad? 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 Quédate ahí para la, usted puede caer ahí para la, ya. ¿Para qué luego? El verde es más... No puede estar en el fuego, no tiene mascarilla. El azul representa más el frío. Ese es supuestamente el... Ah, porque es un montón el frío. Es un montón. Está muy bueno este. Vamos a vaciar un galón de alcohol. Yo la tiene aquí. Vamos a bajar estos trochitos. Ahora es que viene. Le pone la nariz, le voy a borrar. Ahora vamos a... A diluir el cantor gritar. Si alguien tiene gritar. Ahora le va a quitar la gritar. Vamos a meterle el pato, para que el cantor gritar se disuelva. Se van a dar cuenta ahora. ¿Eso sigue para gritar, pero se va a echar? Sí. Al hombre. Yo tengo gritar. Es que no está de acuerdo, pero hace poco. Hay que diluir y darle vuelta. ¿Qué cantidad de vento? Bueno, ya está. Venga, le voy a ver… Si se es. Ya está, le voy a darle. a los que tienen gripe la casa vamos a ir a la campana si hay enviados en arrabajo que es el camón, el camón, el camón el camón el camón el camón el camón el camón vamos a medir con eso el agua 5 o 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 7 8 9 9 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 12 12 15 15 15 16 15 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 15 15 11 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 15 16 16 17 18 19 19 20 19 19 20 20 20 21 20 21 22 22 22 23 20 20 20 21 20